Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Que hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traiciono la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traiciono la timidez Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Que te casas mi vida me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando Por error yo le entregué mi vida A una ingrata que yo no quería Por capricho vivo yo con ella Ahora sufro esta cruel agonía Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuando más te quería Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuando más te quería En las noches me quedo pensando Me atormenta y me matan los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño Que te casas mi vida me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que me han robado ¡Woo! Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Estos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación Estos tus ojos Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Estos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación Con ellos muero, con ellos muero, con ellos muero Y son mis naves de salvación Solo falta que tu me despreces Solo falta que tu me abandones Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me traiciones Mis amigos por fiel me dejaron, cuanto amor he tenido me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú habías llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres cortar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas No se puede ganarle al destino, cuando todo se tiene perdido No se puede olvidar un cariño, que se lleva en el alma prendido Yo nací pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú habías llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres cortar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas No llegué pa' pedirte que vuelvas, no más que pasaba y me dio por cantarte No tenemos amores ni deudas, en pocas palabras no vengo a rogarte Más allá de la cuadra que sigue, en una ventana me están esperando Hay un ángel que sufre y suspira, y allí entre sus brazos te voy a olvidar No hace falta que prendas la luz, y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú, y que nunca me amargan la vida Ya se fueron las noches aquellas que a ti te traían las bonitas canciones Ahora canto de amor por aquellas, y a ti te dedico de puras traiciones Más allá de la cuadra que sigue, en una ventana me están esperando Hay un ángel que sufre y suspira, y allí entre sus brazos te voy a olvidar No hace falta que prendas la luz, y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú, y que nunca me amargan la vida Me necesito una coincidencia, o que un regalo de la vida El que tú hayas desaparecido en mi camino Llegaste de repente para enamorarme, no sabes lo feliz que ahora estoy contigo Bonita por dentro o por fuera, como una flor en primavera Conquistas a cualquiera con esa sonrisa Por eso no tengo palabras para decirte Que me siento en las nubes cuando estás aquí Cuando estás a mi lado Las emociones se apoderan de mi cuerpo Siento las ganas de besarte por completo Y que me digas que jamás te irás de mí Entre más te conozco No me convenzo de que tú eres la indicada Para que duermas cada noche aquí en mi cama Bendito el día en que tú llegaste a mí Bonita por dentro o por fuera, como una flor en primavera Conquistas a cualquiera con esa sonrisa Por eso no tengo palabras para decirte Que me siento en las nubes cuando estás aquí Cuando estás a mi lado Las emociones se apoderan de mi cuerpo Siento las ganas de besarte por completo Y que me digas que jamás te irás de mí Entre más te conozco No me convenzo de que tú eres la indicada Para que duermas cada noche aquí en mi cama Bendito el día en que tú llegaste a mí Por las calles De ese pueblo me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Nayarit su estado bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni gota Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Ayúdame a llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Volverás al camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos De un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no se dé rencores Y a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas de amores Aunque tú no lo quieras Y aunque nadie lo quiera Me tendrás que adorar Cuando nadie lo quiera Me tendrás que adorar El destino implacable Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte, me separa de este amor Amame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Ay, qué ojitos tan bonitos, los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras, con pilares de cristal Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte, me separa de este amor Por el cielo van volando, no las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas, cuál será mi porvenir Ay, qué ojitos tan bonitos, los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras, con pilares de cristal Quiera Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere, me tendré que conformar Quiera Dios que esa mujer no vuelva Por si acaso yo le ruego, vaya a creer que vale más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y esa mujer que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Quiera Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere, no la puedo detener Quiera Dios que otro me la entretenga Pa' quitarme ya de tanto sufrir y padecer Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y esa mujer que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán No supo nunca comprender todo mi afán Yo le di mi corazón y mi corazón Yo le di mi corazón y mi corazón Que profunda me hiciste la herida Que me late y me hiere el recuerdo Los momentos que pasé contigo No lo creas, todavía me acuerdo De esa herida ya nada me sangra Pues sangro cuando estaba reciente Me han quedado solo cicatrices Y mi pecho todavía te siente No comprendo por qué te recuerdo No debías de pasar por mi mente Por ingrata y traidora que fuiste Debo diarte hasta el fin de la muerte Que profunda me hiciste la herida Que me late y me hiere el recuerdo Los momentos que pasé contigo No lo creas, todavía me acuerdo De esa herida ya nada me sangra Pues sangro cuando estaba reciente Me han quedado solo cicatrices Me han quedado solo cicatrices Y mi pecho todavía te siente No comprendo por qué te recuerdo No debías de pasar por mi mente Por ingrata y traidora que fuiste Debo diarte hasta el fin de la muerte Por tu causa mujer hoy me encuentro Navegando en los barcos del mundo Porque tú eres el ángel profundo Mi delirio es morir por tu amor Y si un día vagando en el mundo En tus brazos al fin me encontraras Yo quisiera que no me olvidaras En los jugos a la eternidad Que te quise mujer no lo niego Soy un fiel trovador inconstante Yo te juro mujer ser tu amante Y no ser olvidado de mi Por tu causa mujer hoy me encuentro Navegando en los barcos del mundo Porque tú eres el ángel profundo Mi delirio es morir por tu amor Y si un día vagando en los barcos del mundo Y si un día vagando en el mundo En tus brazos al fin me encontraras Yo quisiera que no me olvidaras En los jugos a la eternidad Yo no ignoro que tú me comprendas El cariño y la fe que te tengo La ilusión que en mi pecho mantengo No me olvides ingrata mujer No me olvides ingrata mujer Se ven huellas de un caballo Sobre la hierba mojada Y un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada El potro apura su paso Ya cuando el sol se ocultaba Y atrás quedó su ranchito Con su esposa sepultada Allí vivió muy dichoso Con su querida María Pero una noche llegó Y la encontró malherida Y antes de morir le dijo El nombre de un tal me guía Muchos lugares anduvo Y a la barba le crecía Y el caballo se cansaba De caminar noche y día En un pueblo de Sonora Allá encontró al tal me guía Y en la ciudad de Obregón Imploraban por su vida Cuéntan los de la región Que lo mató cara a cara Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se internó en la sierra Y a cumplida su venganza Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacía que por tu engaño Y tu infamia quedó La ruina de tu vida La de ellos y mi vida A veces me preguntan Que dónde estarás Y el hecho de mentirles Me agobia y me espanta Les digo que del cielo Y allá nos verás Que nos quisiste mucho Que fuiste una santa Les tuve que mentir Pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacía que por tu engaño Y tu infamia quedó La ruina de tu vida La de ellos y mi vida A veces me preguntan Que dónde estarás Y el hecho de mentirles Me agobia y me espanta Les digo que del cielo Y allá nos verás Que nos quisiste mucho Que fuiste una santa Les tuve que mentir Pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Me tuve que mentir Pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Les tuve que mentir Pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Podrás cambiar de nombre De patria De todo Borrar con mil caricias Tu risa Y tu modo Pero por más que huyas Pero por más que huyas Que corras Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y cuando en otras tierras Otras tierras Te tapen Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Podrás correr el mundo Vivir escondida Borrar con mil caricias Tu vida y mi vida Pero por más que huyas Que corras Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y cuando en otras tierras Otras tierras Te tapen Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Esta vez si me voy Me voy lejos Muy lejos Donde pueda aguantar Donde pueda olvidar Todo el mal Que me has hecho Si me quieres matar No lo vas a lograr Soy de Dios No hay derechos Esta vez si me voy Y no quiero saber De tu senda perdida Si me encuentro Si me encuentro un amor Que me sepa querer Le daría hasta la vida Esta vez si me voy Me voy lejos Muy lejos Es inútil seguir Solo me hace sufrir Porque no eres sincera No te guardo rencor Sigue dando tu amor El que das a cualquiera Esta vez si me voy Y no quiero saber De tu senda perdida Si me encuentro un amor Que me sepa querer Te daría hasta la vida Esta vez si me voy Me voy lejos Muy lejos Es inútil seguir Solo me hace sufrir Porque no eres sincera No te guardo rencor Sigue dando tu amor El que das a cualquiera Unos dicen Que rayos le pasa Lo dejó la vieja Y perdió el estilo Otras dicen Otras dicen Que ellas me consuelan Que a un corazón viejo Le darían asilo Yo me quedo sonriendo Y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando Nadie sabe Que rayos me pasan Porque nadie sabe Como estoy llorando Como estoy amando Como estoy amando Unos dicen Que ella no le ruegue Que con su abandono Yo salí ganando Otros dicen Que no la merezco Y por mi derrota Están celebrando Yo me quedo Sonriendo Yo me quedo sonriendo Y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando No me importa Que diga la gente Aunque nunca vuelva Moriré esperando Unos dicen Que rayos le pasan Lo dejó la vieja Y perdió hasta el mono Otros dicen Porque no la olvido Si le sobra Donde Y lo tiene todo Yo me quedo Sonriendo Y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando No me importa Que diga la gente Aunque digan misa Yo no tengo prisa Moriré esperando Sonriendo Sonriendo Somriendo Amor Voz Amor At 散